Ya podemos imaginar lo que sea, ya podemos leer lo que sea, ya en el mundo puede acontecer lo que sea, pero estamos en plena pandemia y ocurre nada más y nada menos que una fiesta swinger Tabata Peixe. Primero que nada le vamos a explicar a la gente qué es una fiesta swinger. Muy bien. Yo sé que probablemente usted sabe, pero hay algunas personas en la casa o en sus autos que en este momento dirán ¿Y qué concha de la lora es eso? Fiesta swinger. Yo le cuento. Fiesta singer. Eso mismo, ponme por favor el amplitud de voz. Fiesta singer. Fiesta swinger. Swinger. Una fiesta swinger es una fiesta en la que básicamente acuden parejas para intercambiar parejas. O sea, tú vas con tu novio, encuentras otra pareja y se intercambian tú con el chiquillo de la otra pareja y tu pareja con la chiquilla de la otra pareja. Intercambio de parejas. Intercambio de parejas. Pero, lo importante de entendiendo la fiesta swinger, y ahora bájame la amplitud de voz, gracias. Es que en estos casos chiquillos siempre obviamente ambas personas de la pareja están de acuerdo. Eso es algo importante tener en cuenta en una fiesta swinger. Son parejas que están de acuerdo con hacer intercambio de personas con otras parejas, ¿cachai? Con consentimiento, tal cual. El tema es que, claro, esto es algo que, bueno, en lo que nadie se puede meter. Si tú quieres participar en una fiesta swinger, es cosa tuya con tu pareja y ahí nadie se meta. El tema, chiquillos, es que estamos en cuarentena con una tremenda pandemia y el sábado por la noche carabineros junto con personal del municipio se encontraron con una fiesta swinger al interior de un recinto comercial en la comuna de Providencia. Oye, pero, espérate, recordemos que todo Chile estaba en cuarentena durante el fin de semana. Sí, ¿el cual? ¿Y qué? ¿Pero qué pasó acá? Mira, la verdad, nadie sabe finalmente cómo se produjo esto, pero el tema fue que de buenas a primeras era un establecimiento comercial, o sea, lo estaban dedicando a el encuentro de parejas, de alguna forma. Van a empezar a investigar a los dueños de ese local. Básicamente, dicen, con la venta de algunos tragos y algunas cosas para picar. Ese era básicamente el giro del local. Señora por ahí, obviamente, un subrogante de la Seremia de Salud de la región metropolitana, que no es menor, chiquillos. O sea, de partida, obviamente, nada de las personas que estaban ahí podían estar presentes. Claro. Segundo, es un local comercial que va a ser ultra investigado y probablemente a la persona que tenga ese giro se lo van a quitar, porque ¿para qué lo está ocupando? Hoy lo pillaron a Poto Pelado. No lo sé, puede ser, para que te vengo con cosas. Acá dice que los involucrados en el encuentro enfrentarán un sumario sanitario por no incumplir las medidas restrictivas, mientras que el local fue clausurado. Yo creo que sí, los tienen que haber encontrado, quizá en alguna ahí media intensa, porque ¿para qué venimos con cosas? El tema, chiquillos, de las fiestas swinger es que hay dos tipos de fiestas swinger. Hay fiestas swinger privadas y hay fiestas swinger masivas. ¿A qué me refiero con esto? Las fiestas swinger, cuando son medias privadas, es que hay un salón grande en el que la gente interactúa para conocer a las otras parejas. Y después hay salas pequeñas, donde obviamente el acto puede producirse. Ahora, las que son medias masivas, no hay salas privadas, sino que todo se produce donde toquen ahí, que se produzca nomás. Entonces, si esto era un establecimiento comercial, yo me imagino que tiene que haber sido la segunda opción y con algo se encontraron ahí los verdes con los del municipio. Es el cabo que Carabineros llega ahí y ve todo lo que está pasando, ¿cierto? Me avisan, dicen en el chat. No, pero mira, llegan, cachai, es como, oye, cachai, llegó el cabo Javier con la señora. Viene a participar de la fiesta. O viene disfrazado. Pase, pase, pase. Llegaron los pedetos. Pase. Oye, igual, igual que hay que encontrarse con... Ha sido una noticia bastante dura para Carabineros encontrarse con esa situación. ¿Por qué venimos con cosas? Oye, así, la verdad, chiquillos, como yo les digo, cada uno ve qué hace con su pareja y eso, chiquillos, es cosa de ustedes. Si a ustedes les gusta el tema del swinger y bacán, y de hecho, han habido formas actuales de poder mantener este tipo de cosas. Por ejemplo, ¿cuál es el problema de hacerse un PCR? Ustedes hacen un PCR, tienen una pareja ahí buena onda, swinger, lo invitan a alguna de las casas, PCR hecho por todos lados. Y bueno, la cosa se puede concretar igual, ¿no? Yo digo, ¿por qué seguir acudiendo, chiquillos, a estas situaciones en las que nos pasamos por donde queremos, las reglas y las cosas que nos están planteando para que la situación se pase? Acabamos de informarles que hay 30.000 muertos por posibilidades de COVID o COVID-19. Ustedes saben que hay algunas enfermedades que se han ido relacionando y que también, lamentablemente, se han puesto en el mismo saco. Pero no es menor como para que estar, oye, aguanta, agánate los calzones, aguanta la calentura como tan poco posible, digo yo. Tal cual. Vamos a hacer la pregunta a la gente, ¿no? Dios mío. Yo creo que acá es cajolada la pregunta, como dicen los caros en la tarde, ¿cierto? ¿Usted...? No, mejor no, no, esa no la voy a hacer. Yo creo que sí, hay que hacerla, hay que hacerla. Ya, pero cabros, con amplitud de mira y acá seamos sinceros, recuerden que lo que yo les dije es que en el swinger ambas partes de la relación deben estar de acuerdo. Ya. ¿Tengan eso en consideración? Ojo. ¿Usted cree? No se funda, no se funda, no se funda. ¿Usted cree que podría ser capaz de hacer un swinger con su pareja? ¿Usted participaría de esto, no? Recuerde lo que le dije. Ya. Ambas partes de la relación deben estar de acuerdo, ¿usted cree? Si le planteara en este momento a su pareja hacer un swinger, ¿le diría que sí? Yo por lo menos no participaría a Tabata. Mira. Me voy a ausentar de esto. A mí me pasa que... Conociendo a mi pareja yo sé que él no tendría problemas. ¿Ya? Pero yo sí. Tú sí, ¿sí? Sí. No participaría tampoco. No, yo diría por el momento, porque a mí me pasa que yo nunca puedo decir nunca, porque uno nunca sabe qué es lo que va a pasar más adelante. Pero por el momento no, 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 gracias. Bueno, a lo mejor si tú eres soltero con una amiga, para mejor a... Ah, pero eso ya no es single. Podría ser. Eso ya no es single. Podría ser. Tiene que ser con la pareja. Si no, ahí estaría ya haciendo una cosa rara. No sé, me picó el bichito ahora. A ver, ¿qué dice la gente otra vez de nuestro WhatsApp? Más 569-6245-8214. Hola, buen día. Aló. Yo no podría, chiquillos, porque no tengo pareja. Ah, bueno, partiendo por ahí, vos cachés que eso es importante. ¿No puede llegar solo? No, pues. Después de nueve años con la misma, sí, ya estoy disponible. Mira. Ya, pero la misma está de acuerdo, ese es el tema, vos cabros. Es el tema, tiene razón. Aló. Que el swinger fue por allá por Independencia. No, eso fue en la comuna de Providencia, chiquillos. Están las noticias, ahí la puede buscar. Providencia fue la comuna donde se enfrentó este evento singular. Este evento. Ya por Russell, anímate. Paldito rico. No es el Russell, pues el Lucho. No, por aquí. El Russell ya está con la Mari. Sí. Están todos perdidos, cabros. Hola, buen día. Paldito rico. Pero claro. Pero claro, dice por ahí. Buenos días, buenos días. Buenos días. Cabros, ¿dónde participo para las boletas para la fiesta swinger? No. Empezamos ya. ¿Su pareja le dice que sí o no? Buen día. Ojo, que en las fiestas swinger igual hay cubos para hombres solos. Y me imagino que para mujeres solas igual, pues. Buen día. Deben haber. Yo creo que sí, cabros, pero ahora que no me estrené mi mina. Todo se puede, todo se puede. Todo se puede, dicen por ahí. Hay que consultarlo con la pareja. Oye, ¿dónde paso a retirar las entradas para las fiestas swinger que están rifando? Ya saben, ya es Providencia. Ahí pueden encontrar el local. Buen día. Esa fiesta me parece un evento muy peculiar. Muy peculiar, ¿cierto? Muy peculiar, amigo mío. Tienes mucha razón. Tienes muy, muy peculiar. Por altura de mira. Chiquillos, puta, por culpa de ustedes ya me retaron hoy día por andar preguntando tonteras. Ah, no sé, no hay yo. Pues, mijito, a ver, nosotros le estamos preguntando a usted si usted podría preguntarle a su pareja. Para que no pueda preguntarle, no sé, no hay yo. Participaría esta fiesta, ¿no? Yo creo que no, pero netamente por la combinación de olores que hay dentro. Ay, bueno, yo creo que por ahí también es una situación. Muchachos, mi abuelita tenía una máquina de coser singe. Buen día. Buen día. Hola, chiquillos, buenos días. Buenos días. La fiesta swinger es la fiesta de las máquinas de coser, ¿cierto? Claro. No, pues, el inter... Sí, en realidad sí, ¿ah? Podría ser un tarreo de máquinas singe. No, es intercambio de parejas, cabros. Buen día. Cabro, buenos días, buenos días. Oye, igual sería choro participar de eso. Sí, yo también lo encuentro. Sería choro, sería la zorra, sería bien, 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 bien. Sería la Fox. Bien peculiar. Buen día. Yo le entro, pero a la hora que pongo la idea en la mesa, tengo las maletas en la puerta. No te creas. Ah, ven. Yo le entro, así como que tiene plata para apostar. Mira, viste una amiga que dice, nica, soy muy celosa. Buen día. Cabro, buenos días. Buenos días. Yo me tiré la otra vez por, eh, swinger. Yo escucho Carolina. Pero eso es otra cosa, por. Pero acá.